Starfield puede ser un juego tan sencillo o tan complejo dependiendo del jugador. Recuerda que Starfield lo puedes jugar en Game Pass y PC Game Pass. Para comenzar a jugar Starfield con el pie derecho necesitas conocer cuáles son las habilidades de tu personaje, porque dependiendo de cuáles elijas desde el principio en la creación, podrás hacer tu juego más sencillo. Así que te enseñaré cómo funcionan estas habilidades, cómo puedes ir desbloqueándolas y cuáles te recomiendo para comenzar. Tu personaje lo podrás crear aproximadamente 15 minutos después de haber comenzado la partida. Y lo primero que vas a encontrarte es esta selección de perfiles en donde puedes elegir ya uno de los 40 perfiles que ya están preseleccionados. En caso de que a ti no te guste como indagar o meterte mucho en la personalización del personaje. En caso de que a ti te guste personalizar cada uno de los rasgos del personaje, puedes irte a la parte de complexión e ir empezando a adaptar a tu personaje. Yo por ejemplo tomé este personaje de base y ahora a partir de este voy a ir haciendo ciertas modificaciones para poder adaptarlo más a mi estilo de perfil, de personaje, etc. En la parte de complexión podemos ir modificando los músculos, el peso, la delgadez, el tipo de cuerpo también de cual queremos, o incluso poder cambiar el estilo de caminar. Y después nos pasamos a la cara en donde también tenemos muchísimas opciones para ir modificando a nuestro personaje. Tono de piel, forma de la cabeza, más cuadrada, más redonda, más ancha, más delgada. Igual el cabello podemos cambiarlo con diferentes estilos de peinados. Cada una de estas opciones de los rasgos podemos ir eligiendo algunos de los que ya están como predeterminados o podemos incluso ir modificando cada uno de los rasgos y más juntos, más separados, etc. Hay muchísimas opciones para poder modificar los rasgos de nuestro personaje y en lo personal es como que mi parte favorita de este tipo de juegos también. Y aquí en Starfield hay muchísimas opciones donde pueden ustedes ir personalizándolo. Una vez que ya hayan terminado de personalizar a su personaje en apariencia física, podemos pasar a la otra parte importante que es el trasfondo. Digamos que esto es la historia o el background que tiene su personaje antes de haber llegado aquí. Entonces sí es bueno que le den una leída a todas estas opciones para que vean cuál más o menos les gusta la atención en cuanto a la historia. Este trasfondo nos va a dar misiones especiales y diálogos con personajes distintos en la historia y vamos a poder desbloquear las primeras tres habilidades para comenzar a jugar. Por ejemplo, si tomamos el de soldado, las tres primeras habilidades que vamos a tener serían aptitud física, balística y formación mochilera. En formación mochilera vamos a poder usar, por ejemplo, el jetpack. En balística vamos a tener mejoras de puntería y en aptitud física, pues mejor condición. Yo creo que este perfil es bueno para empezar porque cubre tres áreas importantes, que serían movilidad, combate y condición física. Y si te gustaron las habilidades de otros, no te preocupes porque ninguna de estas va a limitar a tu personaje, que quiere decir que más adelante vas a poder desbloquear esas habilidades en el árbol de habilidades que vamos a ver más adelante. Algunos que te recomiendo para empezar podrían ser cazarrecompensas, porque por ejemplo podemos pilotar naves, controlar la puntería y usar jetpacks. También podría ser grajó espacial, soldado o no encontrado, que podrían ser buenos starters. Porque tienen habilidades que les pueden servir en un inicio del juego. En el caso, por ejemplo, si se encuentran con alguno que tenga la habilidad de comercio, a lo mejor no les va a servir para empezar y podemos desbloquearla después o más adelante que vayamos ya avanzando en los niveles. Después nos vamos a ir a la parte de rasgos, donde vamos a poder elegir tres. Y estos rasgos van a marcar también el curso que tenga la historia de nuestro personaje. Algunos de estos rasgos nos van a poder desbloquear cofres, otros nos van a dar lazos familiares o nos van a priorizar algunas misiones. Nos van a dar también ciertos diálogos con personajes diferentes. Entonces podremos ir leyendo alguno de estos y dependiendo de nuestro gusto, nuestro interés, algo que nos llame la atención, podemos seleccionarlo. Ahora sí que estos no van a afectar, como quien dice, nuestras habilidades tal cual, pero sí puede afectar el rumbo de la historia y las misiones que hagamos más adelante. Una vez que ya hemos terminado de completar nuestros rasgos, vamos a darle nombre a nuestro personaje, elegir nuestros pronombres y darle a aceptar para comenzar ahora sí a jugar. Ahora, Starfield tiene uno de los sistemas de habilidades más complejos, así que se los voy a explicar. Para poder ver el árbol de habilidades de nuestro personaje, nos vamos a ir a la información del personaje y vamos a poder ver aquí donde dice habilidades. Ahí le vamos a dar clic y nos va a abrir todo el árbol. Esto es nuestro árbol de habilidades y todo el árbol de habilidades se divide en cinco categorías diferentes. Física, sociales, combate, ciencia y tecnología. Y cada una de estas categorías tiene sus habilidades distintas y cada una de estas habilidades tiene diferentes rangos. Para que tú puedas desbloquear cada una de ellas en el primer nivel, necesitas tener un punto de habilidad. Pero para que tú puedas ir desbloqueando las siguientes líneas de las habilidades, vas a tener que tener, por ejemplo, aquí hice para poder tener un sistema de escudo, tienes que invertir cuatro puntos más en tecnología para desbloquear habilidades de tecnología avanzada. O sea, necesitas tener cuatro puntos invertidos en el primer nivel. Una vez que ya hayamos desbloqueado cuatro puntos aquí arriba, ya nos va a poder habilitar para que podamos desbloquear el segundo nivel. Para desbloquear el tercer nivel necesitamos ocho puntos en tecnología. No importa si son cuatro y cuatro, dos aquí y el resto en el segundo nivel, pero tenemos que tener ocho en total en tecnología para poder habilitar esta línea de acá, que sería la tercera. Y para poder desbloquear la cuarta línea de habilidades, necesitaríamos invertir doce puntos en tecnología para desbloquearlas. O sea, doce puntos en las habilidades de los niveles anteriores. Y así como se los expliqué aquí en tecnología, tenemos que hacer lo mismo para ir desbloqueando cada una de las habilidades de las demás categorías. Ahora, una vez que ya hemos desbloqueado alguna de estas habilidades, por ejemplo, en el caso yo tengo sondeo, le doy clic y vean, cada una de las habilidades tienen rangos diferentes. O sea, tienen cuatro niveles de rangos cada una de las habilidades. Para que yo pueda subir de rango esta habilidad, tengo que cumplir con misiones o retos en específico. En este caso, para que me vaya a rango 2, tengo que utilizar el escáner de mano para escanear 10 recursos flora o fauna únicos. Así que tendría que hacer este reto para poder, ahora sí que subir al rango 2 esta habilidad. Y así con todas las habilidades. Les recomiendo, en este caso, en este perfil, yo lo tomé como de explorador, pero creo que no fue la mejor decisión porque podría haber elegido que me pudiera dar, por ejemplo, aptitud física, donde voy a poder tener un poquito de más oxígeno y una capacidad pulmonar mejor. Entonces, creo que esto me hubiera servido más. Así que les recomiendo elegir alguna que tenga aptitud física. También podría haber elegido alguno que fuera levantamiento de peso porque estuve viendo que tenemos cierto límite de carga al momento de estar jugando. Entonces, creo que levantamiento de peso también nos serviría para iniciar. Entonces, alguno que tenga aptitud física, levantamiento de peso, bienestar, incluso podría ser buena opción para poder empezar en el juego. En el caso, por ejemplo, de combate, podría ser, les recomendaría que encontraran alguno que fuera o desbloquearan primero balística. Y en el caso de tecnología, a lo mejor la formación mochilera para poder usar el jetpack. Por ejemplo, en el caso de la habilidad de seguridad, vamos a poder desbloquear algunos cofres y nos van a ayudar con los rompecabezas, con los puzzles que vamos encontrando. Entonces, también es buena idea ir subiendo de rango esta habilidad. Ahora sí que, dependiendo de las habilidades que tú elijas y de cómo vayas mejorando, cada una de ellas va a poder hacer tu juego más fácil o más difícil. Y depende mucho de hacia qué objetivos quieras ir. A lo mejor si tu personaje es más explorador, te va a servir a lo mejor más esta parte de ciencia. Pero si tu personaje es más hacia el combate, hacia el robo de naves, hacia el escapar de ciertos cazarrecompensas, etcétera, a lo mejor vas a utilizar más la forma de certificación de fusil o recarga rápida, tiro al blanco, etcétera. Lo importante aquí es que se diviertan explorando todas las habilidades y todo el universo de Starfield, todas las misiones, las historias. Podrían hacer diferentes personajes para que vean en qué cambia los diálogos, las misiones, las habilidades que les dan en un principio. Entonces sí les recomiendo jugar este juego. Es un mundo inmenso de posibilidades, tanto de misiones, de habilidades de combate, de exploración. Y la verdad es que es una joyita de juego. Un poco a lo mejor revuelto al principio, pero una vez que ya le agarras la onda, una vez que ya le agarras el modo de juego, yo te aseguro que te vas a pasar horas jugando Starfield. Así que los invito a dejar en los comentarios qué habilidades les dieron para comenzar y cómo han sentido este juego. No olviden dejar me gusta y nos vemos en el próximo video.